Vamos a empezar con otro capítulo que tiene que ver con respecto a los pasantes que actúan en el sistema nervioso. Gracias. Y claro, podemos clasificar rápidamente en tres grupos como se dirán en la clasificación de las drogas. La ONU clasifica las drogas en tres grupos. ¿Cuál es suerte? ¿Andrés, vamos bien? Bueno, vamos a clasificar las drogas en tres grupos. Los depresores, los estimulantes y los alucinómenos. Claro que hay drogas que no exclusivamente son depresores o exclusivamente alucinómenos, sino que también de las opos cosas. Pero en general están eficaces en ese lugar. Si consideramos eso, en el caso de los fármacos sacrados, vamos a tener fármacos que son depresores, fármacos que estimulan, por ejemplo, las amretaminas, que son las citadoras, y las alucinómenas. Bueno, la alucinómena todavía lo hemos hecho. Pero el ejemplo de la alucinómena, supongo que alguien ya revisaba, una droga alucinómena. ¿Por qué se hemos visto esta alucinómena que o no comience característica? La alucinómena es por la media. La alucinómena es por la media. También son consideradas drogas. Y tienen mucho de alucinómenas. Bien. Entonces, ahora empezaremos con los fármacos, que son depresores del sistema nervioso central. Gracias. En cuanto a los alcoholes, claro, ¿qué es un alcohol? Claro, tienen su grupo OH, son sustancias orgánicas cuyo grupo característico es el OH. Claro, aquí tenemos, dependiendo del número de cargos, tenemos el metanol, alecanol, esocotanol, esocotanol, esocotanol. Cuando uno dice alcohol, generalmente está hablando del etanol. Esto digamos de manera común, rutinaria, pero extremadamente no es su cuerpo. Está el metanol también que nos interesa porque es bastante tóxico. El etanol también es tóxico. Pero vamos o no, el etanol es un tóxico. Veamos de cualquier manera que es un tóxico. El metanol también es otro tóxico, pero mucho más que a la glucosa. Y los otros sí tienen un interés psicológico, pero no con la embriaguez, sino porque son plantálicamente tóxicos, inclusive letales para el ser humano. El metanol es un alcohol que se obtiene de la destilación o la fabricación de la madera. Tiene que usar también como alcohol de madera, ¿no? Utilizado como disolente para pinturas, inclusive como combustible. Es un veneno para nosotros, y si es que sobreviven, produce ceguera. Treinta mililitros de metanol resulta en la ventana. Treinta mililitros hombres. Una cucharadita. Las cucharadas soperas antiguas, a veces, tenían quince centímetros cúbicos o quince mililitros. Ahora son más chicas y más claras. De hecho, ya no tienen quince. Las cucharitas antiguas y también los remedios suelen venir. Las cucharitas, esas sí tienen cinco, ¿no? Pero las cucharitas viven medio solos en casa. Ya no traen cinco mil, no traen menos. Tres, dos, nada más, ¿no? Entonces, como que con eso uno no se mira. Pero, treinta mililitros, ¿cuántos serían? Si fuéramos de las cucharadas soperas antiguas, serían dos, ¿no? Pero una taza, porque ¿cuánto trae una taza? Sí. Pero también hay tasas de tamaño, ¿no? Sí. Pero una taza regular, ¿no? No tan pequeña todavía como ese café. Si me dirán un suave, ¿cuántos serían? Sí. Ciento mililitros. Ciento cincuenta. Ciento veinticinco. Sería prácticamente un tercio. Un tercio. Claro que estamos hablando en términos absolutos. El metanol, como los otros alcoholes, vienen disueltos. Una concentración de cincuenta. Claro, esa habría la diferencia, ¿eh? Perfecto, es un poco más. Pero hay que tomarle un tercio. El metanol, así se obtiene por fermentación de carbohidratos. O sea, sí, tres, dos, etc. Lo vamos a ver después. Tenemos el isopropanol, que es un anticongenal. Es disorbente, limpiador, deshidratante también. Ahora, es tóxico, básicamente. Y el isopropanol, que también es insorbente, anticoagulante, incluido hidráulico. Hay un líquido que se pone para el líquido de plenos. Viene el carón. El papá tiene el carón. ¿No les ha hecho poner el líquido de plenos? Ya. Lo dicen, ese es el isopropanol. Y es de eso. Parece aceite, pero es alcohol. Es incluido hidráulico que pone esto a, digamos, sobre todo los médicos pequeños. ¿No? Porque los grandes funcionan más bien a la presión diaria. Y cuánto hidráulico es lo que nos va a ocupar ahora. Es el alcohol típico o etanol. Esta es la fórmula. Es un líquido claro, incolor, es volátil, inflamable. Y si se tiene una infinita solubilidad final. ¿No? Y si le clorofono de negra. Pero su liposolubilidad es 30 veces menor que su hidrosolubilidad. O sea, es más hidrosolubil, más liposolubil. Es hidrosolubil, ¿no? Claro, en algún momento se ha visto si el alcohol típico tenía un valor nutritivo. Y si tiene un alto valor nutritivo. Un gramo de acorde aporta el organismo 7.1 kilocalorías. ¿Cuánto aporta un gramo de carbohidrato? Cuatro. ¿Lipios? Nueve. Bueno, estaría por debajo de los litios, pero muy superior a los carbohidratos. Eso se sabe, ¿no? Es energía. Claro. Lo que también es cierto es que no lo tiene acompañado de los nutrientes, ¿no? Como leer a los proténeos. Definitivamente, el alcohol, el etanol, es tóxico para el sistema de hidrosolubilidad. Algunos dicen, no, es algo, algo así como social, de distracción. No. Desde el momento que uno está tomando un vaso que fuese, y cualquier preparado que sea, es tóxico. Bueno, ahora, después veremos las consecuencias de esa toxicidad, ¿no? Ahora, hay dos formas que hoy en día el etanol se tiene, ¿no? En esta forma de alcohol medicinal, que hablamos solamente de la parte médica, ¿no? Medicinal. Para ser considerado un alcohol medicinal, debe tener por lo menos 70% de concentración. O 70 grados, que también se le llama la concentración. Por debajo de eso, no se considera alcohol medicinal. Tenemos la alternativa del gel. Más bien, el gel sí tiene una concentración mucho más alta. Llega al 99% cuando está en la situación de gel. Bueno, el gel sí tiene por fermentación aeróbica. Todo el signo común posee fermentación albólica. ¿Listo? ¿Qué tiene que decir? ¿Se recuerda algo de esto? ¿De qué cultura es esto? Es decir, sí. Es decir, sí. Entonces estamos hablando de miles de años atrás. O sea, desde hace miles de años el etanol ya nos está acompañando. Ya está con nosotros hace mucho tiempo, ¿no? Ahora, sí se, como mencionamos, se obtiene por fermentación, por acción de llevaduras, como este tipo de llevaduras. Entonces, ¿no? Y su acción es sobre ciertos productos o granos, como la uva, la mazana, la cebada, el arroz, etc. ¿Del arroz que sale? Sí. Claro. Entonces, por fermentación del etanol, lo que vamos a tener son bebidas alcohólicas. Ahora bien, para ser considerada una bebida alcohólica, la concentración del etanol debe ser igual superior a 1%. Está definida salud. ¿Cuándo es una sustancia con liquidez de bebida alcohólica? ¿Cuándo tiene una concentración del etanol de 1% o más? Y hay dos tipos de bebidas alcohólicas. Las fermentadas y las destiladas. Las fermentadas se obtienen por fermentación anaeróbica que mencionamos. Y las destiladas se obtienen por eliminación del agua del alcohol obtenido por fermentación. Entonces, la bebida fermentada se destina. Y eso hace que se consigue mucho más. El mecanismo, la fermentación, por sí por la acción de las florecidas de los condicionados, y más bien las destiladas por calor. Hay una evaporación del calor a 78 grados centígrados. Entonces, dependiendo de la cantidad de agua que se elimina, va a ir aumentando la concentración. Ahora, ¿qué tenemos entonces? ¿De dónde se obtienen las bebidas alcohólicas fermentadas? De frutas, de cereales, ¿no? Y más bien las destiladas se obtienen de las bebidas fermentadas. Presentaciones. El vino, por ejemplo, se obtiene de la agua, su concentración va entre 10 a 13%. Bueno, la cerveza seienen de 40 a 13%. ¿Qué cerveza se debe más acá? La ficha en grama. ¿Cuántas concentraciones tiene? La ficha en grama. ¿Cuántas concentraciones tiene? La ficha en grama. ¿Cuántas concentraciones tiene? La ficha en grama. La cibra, que se obtiene de la manzana, un 5%. Ahora, esta se obtiene en las destiladas. El coñac, el branco perfecto, se obtiene en el vino, pero se alcanza a concentraciones de 35%. El vodka, se obtiene del centeno de las patatas, un 40% de concentración. El ron, de la carne de azúcar, la brindacha, que es de 30 a 40%. El whisky, se tiene de la cibra, el maíz del centeno, un 40%. Y el anís, el amizado. Claro que hay amizados y no amizados, porque los amizados preparados en coñacán. El amizado tradicional, ya de equipa, es el que tiene el pano, es un 42%. Inclusive, es más que el whisky. No, pero así es. Claro, como mencionamos, el alcohol medicinal, para ser considerado medicinal, está en solución de 80 a 90, un por ciento de ingres, la casa es de 99, un por ciento. Casi es absoluto. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuánto de consumo de alcohol podemos tener? Entonces, lo que tendríamos que hacer es ver cómo se obtiene la cantidad de consumo de alcohol que, digamos, que una persona puede ser o ha hecho en un determinado momento. Esto tiene relevancia, ¿no? Sobre todo, claro, para la toxicidad, pero también para los recursos legales, ¿cierto? ¿Cuánto es el mínimo o el máximo considerado que uno puede ingerir y puede conducir, por ejemplo? No, 0.5. Sí. 0.5 gramos. Para saber cuántos gramos de alcohol, porque sería la concentración, se tiene gramos de alcohol, se calcula, teniendo el volumen, expresamos centímetros cúbicos de la bebida que se consumió, multiplicado por su concentración, por 0.8 dividido entre sí. Por ejemplo, si una persona consume 100 centímetros cúbicos de vino al 13 por ciento, la cantidad de alcohol ingerida es consumo de alcohol, claro, 100 centímetros cúbicos, por 13 de su concentración, 0.8 dividido entre sí, esta persona habría que consumir 10.4 gramos de sangre. ¿Pero qué? No, no. Ese sería 100 centímetros cúbicos de vino. ¿Y cuánto puede estar? Un vaso. Un vaso. Un vaso. No, ya tiene 10.4 gramos. El agua de alcohol es de 0.05 por ciento, o 0.5 gramos por litro de sangre. Ahora bien, hay una relación entre la concentración de alcohol en sangre y la concentración de alcohol en el aire estirado. Una de las formas en que el organismo elimina el alcohol es por la respiración, entonces está en el aire, está en la respiración y hay una relación. Y cuando las concentraciones son de 0.05% o 0.5 gramos por litro de sangre en el aire estirado corresponde a 1.5 miligramos de alcohol, por litro de aire estirado. Entonces, porque si alguien nos pone, ¿cómo le llaman? Y claro, si es que nos cuentan valores superiores a esto, ya dejamos pasar el líquido de concentración en sangre y ya la persona está en problemas. Ahora bien, como mencionamos, hay un equilibrio entre el aire estirado y la concentración de sangre, la concentración de alcohol en sangre. La equivalencia es más o menos 2.6 milidades de volumen en el aire estirado con respecto al alcohol. Ahora, con la cantidad de alcohol consumido de alcohol consumido se puede calcular la alcoholemia. Claro, lo que hemos medido es la cantidad de alcohol que consumió, pero no sabemos la concentración de sangre. Entonces, la alcoholemia se puede calcular los gramos de alcohol absoluto en gel interior, que lo calculamos en el alcoholemia, dividido el peso corporal por 0.7 en el caso de su álbumes o 0.6 en el caso de geles. Entonces, nos sacamos la concentración. Si podemos llegar acá, son 10.4 gramos de alcohol por el puro. Entonces, 10.4 dividido su peso corporal. Dividan, ustedes tienen su peso. Multiplican esos varones por 0.7 y 6.7 por 0.6 y saquen la cuenta. Con ese vaso de lino, llegaron a llegar a llegar a una límite atribución. Yo no sé, tendríamos que ver esos cálculos, pero en la mayoría de casos sí. Simplemente con una copa híbrida. La primera se dice, no, una, dos, tres cervecitas, estoy bien. Puede que esté bien, a ver si no fuera, no fuera muy clásico, pero ya sobrepasaron el límite de la alcoholemia permitida. Ya está en el momento. Ahora, la otra es el tiempo que va a eliminar el organismo en eliminar esa cantidad de alcohol que lo consumimos. Entonces, simplemente para vivir ese tiempo en horas, se divide la alcoholemia entre 0.15 gramos por litro por hora. Y es el tiempo que va a demorar el organismo en eliminar esa cantidad de alcohol o la concentración de alcohol que está en sangre. En cuanto a la absorción, el organismo se absorbe en el trámico occidental del intestino delgado. Ahí se absorbe más del 80%, pero también es cierto que se puede absorber el anuniel de estómago hasta un 20%. Es una de las pocas sustancias que el anuniel de estómago se absorbe llegando a este positivo. Después de este, no hay más, no hay otras sustancias, pero también es un impacto, ¿no? La forma principal en que se absorbe con la tierra principal de absorción del etanol es el nivel del intestino del etanol en la parte próxima. La velocidad de absorción está determinada por la magnitud de las concentraciones plasmáticas, la intensidad y la traición de los efectos farmacolócticos. O sea, en buena pregunta, la absorción del etanol no es constante. Va a ir variando. Y varía entre otros factores, los alimentos. Sí, los alimentos retrasan la absorción, ¿no? Produciendo concentraciones mucho menores en sangre que cuando recicla en la edad. Lo peor puede tener un bebedorismo. Beber y no comer. ¿Qué dicen los antiguos? Hay que tomar, hay que comer. Claro, lo dicen por algo, ¿no? Sí, está así. En combinación luego basada la concentración es máxima a los 30 a 60 minutos. Ahora bien, para llegar a alcanzar su concentración, la absorción es mucho más rápida cuando la concentración del alcohol o de la vegetal tiene una concentración de etanol de 20 a 30 por ciento. A esas concentraciones la absorción es más rápida que al 3 o 10 por o sea, cuando la concentración es más alta, presa 10 por ciento, la absorción es más libre. Por eso que las personas pueden estar bebiendo cerveza, toma que toma y, en verdad, no se embrea mucho porque la absorción es tan rápida. Pero tomen un vaseroide de vegetal. Boita, whisky. No whisky. Porque cuando más bien es la concentración más del 40 por ciento, el vaciamiento gástrico es muy, o sea, se retiene en el estómago y va a pasar más lentamente al intestino que se va a absorber. Pero se va a absorber y va a tener mayor disponibilidad y el efecto entonces va a ser también después. No solamente que se está con un poco guardado, nada más. Ahora, sobre todo en el caso de las damas, lo que hacen es, claro, para, como es muy fuerte, lo diluyen con gaseosa, ¿no? ¿Y qué que sucede? Si las personas están cortas, el etanol, ¿y por qué tienen gas carbónico? Y eso sucede cuando se combina con gaseosa, ¿no? Esa combinación hace que la absorción sea mucho más rápida. Claro, pero están dejando de sabor y de neutralidad, están haciendo de que las famosas son para tomar esta vez. Entonces, tienen que pensar. Su distribución. Si no se distribuye el gas carbónico, no se distribuye el gas carbónico. Y las concentraciones van a ser similares a las concentraciones que alcanzan sangre. Atravesa la barrera, no se da la vaca, claro, solo se debe tener que tener. También atravesa la placenta y se espete una leche moderna. No, sobre todas las marcas, no van a regar. Por supuesto, el hiposotilidad no difunde bien en las gas. Claro, por la distribución que se tiene de grasa y agua, en el caso de las mujeres hay, las concentraciones son mayores, no como la tierra. Pero también hay otras condiciones. Las mujeres tienen menor cantidad de alcoholes que nacen en estómago. Entonces, no lo van a metabolizar en todo caso, lo van a metabolizar en niños. Claro, que sí dan una mayor proporción de grasa su vitamina y menor volumen de sangre. Entonces, eso hace que se consente más. En cuanto al metabolismo, hay dos pasos en el cual se da el metabolismo que se da la transformación del etanol. Se da por oxidación hepática en un 90 a 98 por ciento, en un 2 a 3 por ciento de las especies de sodio, no con una densidad. Claro, la primera fase es la transformación del etanol a sal de hígado. Y esto se hace por tres sistemas. La fuente cirógenasa, el sistema oxidativo microsombrato de etanol y el sistema de la catalasa, pero sí así. El sistema, el conjunto de enzimas de alcohol de cirógenasa, es la metaboliza entre el 90 y el 95 por ciento del alcohol higerido. Sí necesita cofactores NADH. Claro, eso está presente en el clavosalero. Ahora bien, la capacidad no de la enzima, sino de su cofacto, está limitada. Y eso hace que se metabolice por este sistema por alcohol de cirógenasa, decir que 10 gramos de alcohol por hora. O 120 miligramos por kilogramos por hora. O 10 miligramos por hora. Estamos hablando de etanol puro. Ahora bien, cuando se supera esta capacidad, el alcohol se acumula en el organismo. En su metabolización se va a generar exceso de equivalentes reductores en el lío, NADH. Y esto nos va a traer posteriormente consecuencias, entregas, tratamientos metabólicos, por ejemplo, en el alcoholismo, acidosis lácteos, hipoglicemia, incluso en el alcoholismo agudo. Ciertamente hay polimorfismo de esta alcohol de cirógenasa, ¿no? Algunas tienen menor afinidad y si es así, tienen mayor riesgo de alcoholismo. Ahora bien, el otro sistema de oxidativo micruzoma de etanol, también necesita el cofacto. En este caso, NADH, NADH. Es el citoporno P450. Y las quiso enzimas son las 2, 2 en 1, 1 a 2, 3 a 4, ¿no? Ahora, cuanto mayor es el consumo de alcohol, sobre todo el crónico, va a haber mayor actividad de este sistema. Ahora bien, aumenta su actividad en las concentraciones de alcohol maniobra, así llegamos por el servicio. Este sistema se tiene mayor interacción con otras drogas y hay que poder influir en la contaminación del alcohol, o el alcohol en la contaminación del cáncer. Pero también genera varios puntos tóxicos, radicales libres, peroxido de hidrógeno, y toxines. Y esto también para futuro sin problema. Y el sistema de la catástroxidasa, que depende del peroxido de hidrógeno, en realidad su contribución alimentaria es la metabolización de la corte de hidrógeno. El segundo paso es convertir el acetaldehido a ácido acético. Esto se hace por medio de la hidrógeno de hidrógeno, la hidrógeno de hidrógeno. La hidrógeno de hidrógeno de hidrógeno va a metabolizar hasta un 75 por ciento de la acetaldehido que se ha funcionado. Pero también necesita hipofactores. y eso se realiza en el método común. También es una enzima que se presenta por un morfismo genético y que va a ser la nula actividad metabólica y aquella que pueden responder a menos con situaciones absolutas. Ahora, cuando hay nula actividad, obviamente que las agregidas va a aumentar y eso también va a ser consecuencia para que aparezca en efectos iniciales. Los asiáticos son los que tienen un problema con esta enzima, la sacerdad de hidro, y por lo tanto, se les acumula más que la sacerdad de hidro y eso les trae malas experiencias y entonces ellos evitan el alcohol. Es una forma, digamos, por haber sido amor. Por eso en los asiáticos se dice que hay menos acuerdos. Habría que revisar las estadísticas, ¿no? Pero dicen que tienen menos. ¿Por qué? Por este factor que menor actividad de hidro de citogenasa. Ahora, pero también es cierto que estas personas tienen un mayor riesgo de patopatías en el caso de el alcohol, el alcohol y el alcohol. Hay sustancias como el disulfiram, ¿no? Que viven a la de hidro de citogenasa. Y esas personas presentan efectos deseados como esta media, que se presentan en la cara, en todas las finanzas, en los dos. Y sí, el disulfiram es uno de los disuasivos para el tratamiento del alcohol, del alcoholismo. Se le da el fármaco antes de que consume el alcohol, ¿no? El disulfiram, y cuando va a tomar el alcohol, claro, va ingiriendo, se le va a acumular el ácido. Se ha leído y prácticamente tiene todos estos síntomas. Y el paciente ahí, sí, refiere que se siente pulir. Claro, entonces, ya, empieza a dejar el alcohol, ¿no? O sea, por esa sensación. Pero, claro, muchas veces se ha hecho esto, sobre todo cansado a la familia que tome, sin decirle nada de alcohol en su disuasivo. Por darles, ¿no? Y cuando va a tomar, de la versión, de la versión. Pero, ¿qué dijimos? Porque acá, si él deja de tomar, por ya esa versión, ¿qué puede pasar? El síntoma de alquimencia. Claro, porque él mismo se va a tener que tomar, pero le va a salir, es el síntoma de alquimencia. Y ahí es donde las cosas se complican, ¿no? Entonces, si hay que hacer esa terapia, mejor hay que hacerlo bien. La otra encima es la de la oxiraza. Se presenta hasta un 25% total para la eliminación del acetato. Por eso, en esta reacción, ¿qué tenemos? Ácido acético. Claro, y el ácido acético también tiene que desaparecer. O sea, no puede quedarse. Entonces, el ácido acético o el acetato va a ser convertido a acetilco enzima A. Y claro, esto nos explica por qué es considerado, por qué tiene alto valor de la nitrina. Si uno se acuerda, metabolización de carbohidratos y líquidos, ¿hacia qué van? A acetilco enzima A. Si eso es lo que se utiliza, que es la de las metabólicas. El ácido nos proporciona esto, y aquí tenemos alta cantidad de acetilco enzima A. Si no se utiliza, por un lado, ¿qué va a hacer un elemento a la nariz? A la celular. Y es un problema. Pero puede entrar a la célula de tres. Entonces, si se hace simple si te das dos grasos, y como hay cantidad, van a formarse cuerpos y tonos, y esto va a entrar al día de la beta o sin oxidación. Claro, tenemos energía, cierto, pero ¿cuál es el problema de la detoxilación? Por eso es que nosotros no podemos vivir solo de grasa. Porque todo el mundo podría decirnos que las grasas nos proporcionan tanto valor nutritivo, ya que comamos grasa nada más. O sea, que nos proporcionamos con las grasas y esas cosas. Pero ¿por qué no podemos vivir solo de grasa? Por la beta-oxidación. Claro, los carbohidratos entran a la beta-oxidación y ahí es donde nos dan energía. Pero ¿por qué para nosotros la beta-oxidación no es? Produce en la gracia de sustancias óxido-reluctales, que son tóxicas para la célula. Y por eso que el alcohol esto dentró, entra a esta beta y se está endenionando. Las células están endonociando. Desumiendo. Tenemos que el etanol puede ser metabolizado por el alcohol deshidratado por el sistema nitrosomal oxidativo del alcohol, que son los dos atletas. ¿Para qué? Para tener acetaldehido. Y el acetaldehido por el alcohol deshidratado 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 por el alcohol deshidratado. Tenemos toda esta reta, ¿no? Hasta la acetilco encima. El acetaldehido es muy tóxica y reativa y es responsable de los efectos especiales agudos del alcohol y de los efectos especiales crónicos. Al día siguiente se hagan deshidratado. ¿Cómo no se hagan deshidratado? Bueno, no se hagan deshidratado. Lo viene todavía, pero viene con un aviento horrible. ¿Por qué? Por el acetaldehido. Ese olor desagradable, cetónico, que me llamamos todo, es el acetaldehido. Claro, se está metabolizando el alcohol, pero todavía se tenga ese acetaldehido, y ya se va a hacer todo. Eso hace que se tenga ese enriqueciamiento. Un nivel de un 200% del alcohol se elimina sin metabolizar su color o en una sotónica circulación. Y claro, esto se aprovecha para determinar de forma indirecta la conducta alcoholista. Ahora bien, ya hay una relación con el acetaldehido. En la situación de salida, el alcohol y el aire es. Ahora, en el acetaldehido, el metanol, que es el otro alcohol, ese sí es mucho más fuerte que tal para nosotros. Pero se metaboliza por las mismas vías de etanol, pero va a dar lugar a un mandeído y a su forma, que eso los mata y causa los daños. Pero es metabolizada por las mismas vías. Entonces, el metanol como tal, no es muy importante, porque no es muy tóxico. O en tal caso, la enfermedad es que causa el metanol, no es igual que el metanol. Y es más, en términos toxicológicos, eso no importa. Importan los otros efectos tóxicos, pero que no dependen del metanol. Dependen de forma, de niol y de la azofóbica. Entonces, considerando que es metabolizado por las mismas eczimas, y estas enzimas tienen mayor actividad por el etanol, por el metanol. Entonces, en el caso de la intoxicación por metanol, el tratamiento consiste en, en realidad, al paciente, etanol. Entonces, se evita la metabolización, se evita la formación de forma de hígado y azofónico, y bueno, el metanol ya es el mismo apropiado de nada. Entonces, no causa los daños, ni en todo caso. Ahora ya, consumido el alcohol, vamos a tener dos grupos de efectos. Los álculos y los crónicos, dependiendo del tipo. Entre los efectos álculos del alcohol y la intoxicación, amur y al alcohol. Claro, la variedad de efectos, hay una gana de efectos, y es de efectos del sistema nervioso central. Debemos considerar que el etanol, como tal, sí es el responsable de los efectos depresores a los leves en el sistema nervioso central, y todos los cambios de conducta que van a sucederse. Pero, a nivel perfecto, va a haber otros efectos que no dependen tanto del etanol, sino dependen de sus metanolitos. Entonces, todos los efectos que se da en el alcohol dependen tanto del etanol, como de sus metanolitos. En bases iniciales, digamos, cuando se consume el etanol, llega al sistema nervioso, y eso entonces va a inhibir, por ejemplo, la formación reticular. Inhibe. Ahora, que entre la formación reticular o el bocas, no es conseguir. Cuando se deprime el sistema nervioso central, por cualquiera de las sustancias depresoras, lo primero que se deprime son los niveles superiores de función cerebral, o exepática, siquiera. ¿Y cuál es lo último que nosotros hemos alcanzado, desarrollado, que nos diferencia de los anuales que también tiene un cerebro, versus nuestro apariente mucho más cercano que ese chimpancé? ¿Cuál es nuestra diferencia? Hablando de incapacidad funcional. Finalmente, ¿qué nos diferencia del resto de los anuales? ¿La conciencia? ¿Y la conciencia es producto de qué? De la corteza cerebral. De nuestra corteza cerebral. Nosotros analicimos de desarrollar la corteza cerebral hasta las seis capas. Entonces, sí tienen una corteza, pero tenemos que desarrollar, de tal manera que no han desarrollado conciencia. No tienen conciencia de su existencia. Nosotros sí tenemos conciencia de nuestro existencia. Y sabemos lo que hacemos. Y nos damos cuenta de lo que hacemos. Los otros animales no existen. No. Es la gran diferencia. Entonces, si hay depresión, lo primero que se va a deprimir es la conciencia. Ahora, en la conciencia, nosotros tenemos mecanismos de autocontrol. Muchos de ustedes en este momento quisieran salirse de irse a frente. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hacen? Tienen motivaciones. Tienen motivaciones. Tienen, ya pues, motivaciones. Están coaccionados, por ejemplo, en la conciencia, etcétera. Pero finalmente todo eso hace que se quede. Se están controlando. Nos estamos controlando. Ya, pero si se define este momento, lo primero que se avuelve es ese punto. Es lo primero. Por eso, cuando la persona vive, va a perder conciencia, y va a perder autocontrol. Entonces, si está de cólera, se va a parar y al culpable lo va a pegar. Si está triste, se va a poner en horario. Pero si está contento, se va a poner a cantar. Es muy triste. O sea, quiere ir a la doctora. Quiero que la tenga. Y ahí la recomendación que siempre se hace. Si están de cólera, si están tristes, si tienen alguna disinción, no verán. Van a quedar mal. Me puedo decir, gracias. Ahí, si ustedes tienen la doctora, no van a quedar mal. Pero si hacen eso, no tienen estas condiciones, que seguro van a quedar mal. Pues mejor, tenés. Ahora bien, como mencionamos, entonces, en las bases iniciales, va a haber que enviar esta control, y que implica también la rendición de la formación, que es la función del sistema de la asimilina. en que, en realidad, él no se deprime, el que se deprime es el de arriba, el de la corteza. Pero como él está estimulando, entonces, aparece como que, cuando uno toma como si fuera, que está estimulando. Claro, se toma sus propitas, y se siente alegre, y se siente contento. No es porque haya sido estimulado, sino ha perdido la capacidad de autocontrol. Eso es lo que ha pasado. Y esa pérdida de autocontrol, y es una manifestación de debesión. Pues es un cuidado que se den a la corte de un estimulado. Claro que, dicen, no, vamos a tomar valor, dicen, se pone su corazón. Eso pasa. Hay menor autocontrol, hay mayor que ingresa el barco, hay una sensación de bienestar, risa fácil, y se incidencial. es que la persona está contenta, pero sí está. Con otros problemas, tendrá haber otras cosas. Y luego, sí, ya aparecen los efectos de la antepropia en el punto. Reducción de la capacidad de los clientes y de la asociación, hay tropeza motora, y tal hablar, la famosa marcha táxica, hay desequilibrio, pérdida de los reflejos, sedación, disminución de rendimientos en el motor, de la habilidad de conducir vehículos, por más que quieran, no, yo soy un aso, como estoy en el retorno, dicen que serán más, no, no. Y todo el otro. Otros efectos, hay vaso de lactación cutánea, que puede ser el día de calor, claro, las que te quito, rojo, y se ponen. Hay aumento de la sección sanidad gástrica, hay aumento de la diabetes o inhibición de la hormona de la hormona, y los casos de la desintoxicación hay que ver conciencia, coma, muerte por depresión cardiorrespiratoria, si el alcohol puede deprimir al sistema nervioso se está hasta el máximo, hasta producir paro respiratorio. O sea, no tiene el índice de alcohol, no tiene la hormona. Claro, una intoxicación alcohólica, hay ciertos criterios para ser eléctricos. Claro, la presidencia de esta la hormona, los cambios psicológicos de comportamiento que son desadaptados. uno más de los síntomas se van manifestando, el otro patrullante, la hormonación, 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 y claro, estas manifestaciones no deben intererse a cualquier otro enfermedad. No solo nos hace una relación entre las manifestaciones y el grado de intoxicación. Los niveles de alcohol deben menor a un grado de alcohol, drogolea, inyección conctiva, los sustantos, la opacidad, la retracción del control de alcohol y el polia de los patas de misajes, deterioro de la hormonación química, deterioro de las funciones cognitivas en pérdida de la hormonación. Entre 0.5 y 1 grado, deterioro de variado de funciones cognitivas y hay cidadas que están necesarias, dificultad para las habilidades motoras y claro, aquí es donde el riesgo de accidentes es mayor. ¿Por qué? Porque acá todavía como que la persona piensa que está consciente, pero está por encima y su capacidad de reacción es indéptica, pero ¿qué es ese sentido? ¿No? Y ya es que no hay que no. porque cuando ya está la concentración mayor de 1 a 3 ya viene la taxa, la satelitropía, la misión, el que viene en el físico, pero puede haber una agresividad que forma, practicar, la patina, transformos, los doctores, más ocesos. Se mueren en cuenta que ya necesita prepararse. Entonces ya seguro que no va a conocer. La patina es 5, coma, sincismo de desorganización, hipotermina, hipotonía, niñas, bilateral, hiporeativa, abolición de los perros que tenemos, practicar de hipotensión, de depresión respiratoria, con concentraciones mayor de esas 5 grandes por título. Bueno, por favor de respiratoria con menos. Hasta ahí viene la medición de un que se llama una una que se llama una relación entre la alcolemia y el aire espiral y la sintomal a lo que es clínica en lo que hemos mencionado anteriormente. Esta es la concentración de alcoholizamiento y esta es la concentración de alcohol en el aire. Y se correlaciona. Claro, acá lo clasifican de 0.3 a 0.5 en breve y de 0.5 a 1 en breve es moderar 1.2 y de 3 intensa y 1.3 de 2 a 2 1 de 2 a 3 por 8 intensa y de 3 a 5 ya como hacemos de sigamos de nivel del sistema de biosis y mayor a 5 cuando mencionamos la mejor. También se hace una relación entre la capacidad y la concentración de alcohol en sangre y la capacidad del ambiente psicomotor que tiene que ver con la capacidad de alcohol y la concentración utilizando las mismas concentraciones. Pero volvemos a través de esta de acá. Miren, has hecho una relación entre nivel diario con el sangre y el riesgo de accidentes estimuló nuestra con la exponencia. O sea, cuanto más debe mayor riesgo de accidente. Entonces, esto ya está demostrado hasta listamente. Entonces, cuanto mayor concentración de alcohol en sangre mayor es la posibilidad de él en accidente. Ahora, miren, sí hay interacciones de alcohol con el páramos. ¿Por qué? Con insomniacina, parciamón, energía, antipodumantes oales y proteccionarios oales. El mecanismo hay unificación del metabolismo de la CID 2E1 y conformación de mecanocos páramos. Entonces, esto, ¿qué trae como consecuencia? Disminución de concentraciones plasmáticas de estos páramos porque hay mayor alimentación. Menor efecto terapéutico de estos páramos. Pero también hay mayor hepatotoxicidad, sobre todo con paracetanos que es el sí. Ahora, con otros depresores de escana nerviosos y tal, de esas espinas, o argil, los hipnoticos, los hipnoticos, los hipnoticos, los antidepresidentes psíquicos, los antihistamínicos tipo H1, los antipsicóticos, caminatis, clonitiasol, hay más en su nación por patilización de la sedación, mayor sedación, un parque de las personas mucho más grave y la depresión también es que se haga. con dos hipnoticos como minetoflopanilas y la sedatira al momento de basamiento gastrico hay que al menos entonces la concentración de alcohol, se absorbe y 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 se absorbe la actividad de la deido de cirrógencia en el disco. Entonces hay incrementos de las concentraciones máximas que hay por lo que se metaboliza. Entonces hay que hacer un nuevo es que el dios. En cuanto a la depresión por vitamina y su comida, su comida se absorbe en la sustentabilidad, hay una disminución de la actividad al deido de cirrógencia y entonces la secada de hidro aumenta y claro, los efectos van a depender más que todo de la secada de hidro. La óseas, lóbulos, alíes, sensación de la óvula, etc. Bueno, ya comentamos con respecto a los de los hombres. Con los alínees se asume en potencia el problema de gastrointoxicidad. El alcohol sí tiene un efecto resultante a la glucosa gástrica y los alínees también los tienen. Por lo tanto, no hay riesgo de la energía de la estima. El veracomino, claro, en el mecanismo se asfale, acá hay que tener un mecanismo de la misma porque esto el veracomino no es un ingrediente a la sustitución de los alínees. El veracomino es un antipertencimiento bloqueador de canal de cápsis, bien utilizado, por ejemplo. Con los sitios estimulantes que ha salido en la café, claro, hay una contrapresión. La otra es estimulante, el alcohol es el tesoro. Y claro, por eso es que la mayoría de gente no viaja y puede estar con paliando a pesar de los problemas y difíciles en la plaza. Una taza de café con septal para despejarse. Claro, eso lo digamos porque son efectos opuestos, pero hay bastante efectos que son muy variantes. Sí puede disminuir la sensación de hígras, pero no se modifica sustancial el efecto del alcohol sobre los alimentos y con la todos doctoreras en actividades. Ahora, en cuanto a los efectos crónicos, claro, hay toda una ciencia hoy día que trata con el efecto del alcohol que se llama el metabolismo. En realidad, no se ha aislado los sectores específicos para el alcohol. Realmente, el alcohol actuaría a través de las proteínas de membranas afectando canales geólogos y los sectores llevando un ataque de pendientes como el GABA que le tiene en el GABA. Entonces, lo que se ajustó es que al desarrollar la adicción, claro, hay un fuego de todo, pero aparentemente también a girar a los centros de placeres y de recompensa. Entonces, se dice la adicción de dopamina. Los mecanismos no están en el canal. Entonces, tenemos, ¿cómo explicamos el efecto del alcohol que hay a nivel de la membrana? Uno, a nivel de la membrana, porque afecta a canales, estores, etc. Y el otro es la liberación de la dopamina y eso hace que la persona sea adicta. Y otros que van a mudar son los neurocadresores cardígicos, ¿no? También el sistema de copiol y el hidrógeno, glucaminérgico y el serotoninérgico. Y por lo tanto, si se produce también la actividad de la dopamina y el centro del placer, entonces, sí, hay una sensación de placer que se imprime en el cerebro y es neumotizar. Ese hecho de neumotización va a actuar como un refuerzo para la conducta de la búsqueda del nuevo consumo del cómodo, ¿no? Para sentir esas sensaciones y eso hace que la persona se acuerda detenida. Pero también con el consumo continuado sí se va desigualando dependencia, pero también hay tolerancia. Eso implica que o requiere mayor cantidad de acorde o mayores concentraciones de acorde para obtener los mismos sistemas. Bueno, simplemente para recortar, ¿no? Es el placer del núcleo de acorde y la relación que tiene con el área de la cantidad de acorde. Cuando hay tolerancia al alcohol se indica que ya ha producido cambios en el sistema. Hay una nueva adaptación por consumo del alcohol y su desarrollo interviene en el sistema de la red. Claro, muchos consideran que a veces la adaptación es mucho más resistente al alcohol. No, en realidad hay que hacer puestos en marcha el organismo de la tensión al alcohol. Son esas personas que si todo así pero me siento bien en el público y dicen que no. A veces el alcohol uno lo piensa que es la persona que todos los días está tirada en el suelo en verdad. No es así. La dependencia puede ser mucho más difícil. Hay personas que para ir a trabajar se tienen que echar su comida. Si no toman esa comida todos están mal, no pueden trabajar. Pero en el día con esa comida no está entregada pero tiene que tomarse. La otra muy común es que los fines de semana no es su partido y en cada fin de semana su partido después del fútbol tiene el formazo. Y si no hay que trabajar porque con mucho no importa. Y hasta las fin de semana. Y hasta las fin de semana. pero si una semana deja de ir a su partido toma las semanas y más. Y claro en ningún momento en esos casos que estamos mencionando uno lo ha visto engregado, tirado. No. Está prácticamente normal pero ya es salida. Ya es salida. Una vez al mes no pasa nada. Puede ser, ¿no? Pero si ya la gente está volviendo rutinaria ya está yendo en la adicción porque se han establecido estos mecanismos. Claro, hay dependencia física al corte que también se desacorda. Ese es el resultado de los fenómenos de neuroadaptación. Al interrumpir la ingesta de edad al corte y sobre todo un consumo corte va a aparecer lo que se llama el ciclón de la adinencia. Y el ciclón de la adinencia va a ser mucho más grave cuanto más grave o intenso es la dependencia. Claro, ese resultado lo que usamos en los receptores N, N, A, ¿dónde su vitamina? La vitamina, el grano. Bueno, gracias por otro lado. Claro, se hagan este síndrome de la adinencia de alcohol. Se caracteriza por molestias, nausias, sobre todo por la mañana, de flores, sobre todo las manos, ansiedad, que calma cuando se debe impulsar. Cuanto más se hagan puede aparecer aumento de saludación de la adicción de la adicción de la adicción de la adicción y puede aparecer lo que nosotros llamamos el delimitrán. Que es ya una expresión grave del síndrome de la adicción. Eso ya es grave. Hay un estado duro fluctuante caracterizado por disilusión del nivel de conciencia y confusión adivina, aparición de la adicción de la adicción de la adicción. se acompaña con adicción, disolver, hiperactividad educativa, subvención de puntos antitema, hipertensión arterial, etc. Si esto no se controla, sí puede llevar a un lado de la adicción. Cuando uno puede decir que está en síndrome de adicción, claro, el antecedente de la adicción que consume alcohol, con la ansiedad, terror de manos, mausas, celación, traficaria, alteración, afectado de la adicción, alucinación, misalgas, cartil, insectivas, misógnia, imprección, de la adicción, ya puede tener crisis secundaria. Ahora, se ha estudiado mucho la parte genética, a ver qué relación hay. Y sí, hay una más importante relación con el desarrollo de la adicción de la adicción. Entre los descendientes de padres alcohólicos, hay cuatro veces más riesgo de desanudar la peticha al alcohol. Nuevo, hay algo genético por ahí. Entonces, no hay que mirar para la paz. y al paciente también hay que hacer referencia a eso. Ahora, la predisposición incluye factores que actúan a la adicción relacionados con el afecto, la sentida del alcohol y el metabolismo de la persona. La presencia de otras enfermedades en la personalidad. Claro, la verdad, el problema no es tanto genético como el alcohol, sino que tiene otros problemas y que la única manera que están encontrando de evadir y disminuir el problema es con el alcohol. Entonces, en realidad, hay otros trastornos. Ahora, también tienen relacionados con el alcohol, el alcohol, la presión es en el AVEH y el AVEH. El alcohol es el O2, el O2, el O2 y el O2. El O2, 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 claro, mencionamos los asiáticos, alqueles de problemas o deficiencias, más o menos colectivos, hace que no consuman alcohol. De repente, se lleva a lo que nos pongan un exigenio a nosotros. Ahora, sí, el tratamiento de alcohol están los disuasivos, porque también no se ponga a los oxígenas. También las personas que atraviesan los receptores que tiene efectos sobre los sectores crámenes de frutamato, serotoninato, fosmonarabélicos, fotoninato el dulce y cura que es el más utilizado que es un inhibidor de la acol de cirogenasa y es un episodio potente el medio inhibidor de la acol de cirogenasa y la acol de cirogenasa pero en este caso en realidad el etanol no se metaboliza y no tendríamos los efectos derivados de acetal medio de la acol pero que si tendríamos todo el efecto del sistema nervioso central porque el etanol a nivel del sistema nervioso central es directamente responsable de ese efecto mientras que en la periferia son los efectos favoritos claro, evitamos el problema periférico pero el problema central lo agarramos ahora bien, si hay patologías asociadas con su vida y en realidad todos los órganos están afectados por el consumo de la acol, sobre todo de la mera ni que decir los cardiovasculares y dulce cardiocapacidad o cardiopatías por el efecto vivo depresión vasodontal acentrada claro, eso puede llevar también al colapso cardiovascular al inicio de la intoxicación se induce en la descarga de cataromia y hay hipertensión, una transiclaria y hemogiasis aumento leve de la presión arterial esa es una de las razones por la cual las personas piensan que la acol no se estimula estamos en el frío y estamos en el frío y estamos en el frío y es una colina y las personas se ven mejor claro, porque nos han llevado la glicemia la hemogiasis y la presión también se nos ha llevado antes de que las personas se ve mejor ¿qué es si hay una hipertensión o un incremento progresivo de la resistencia preventiva? sobre todo cuando el consumo no es mayor a 10 gramos y al frío corto ahora, si esto le sumamos el trabajo se va a necesitar para dar vida a mayor riesgo de la reacción ¿qué puede suceder? miocardiopatías dilatadas aparentemente existirían otros factores como que miocardiopatías se ha relacionado, por ejemplo, esta miocardiopatía con el que los mismos de la que han conseguido el que se ha convertido en la protección y esto sería lo que a todos serían la protección del miocardiopatía hay alteración del ritmo cardíaco puede haber fibrilación ventricular muerte súbita y si la muerte súbita es una de las que la muerte súbita es mucho mayor que los alcohólicos que cualquier otro grupo claro pero también es cierto que esta muerte súbita y también el caso de alcohólicos sobre todo por el que está asociado con sí un paciente como que muere por una cardiopatía lo primero que se busca es drogas o alcohólicos si tú eres una persona mayor que la mayor cantidad que tú no es el caso pero una persona fuerte que tiene cardiopatía todavía muere por eso hecho por ahí hay un problema de drogas o alcohólicos el alcohólico es uno de los factores de riesgo más importante es a valorar en casos de fibrilación muscular en los que se descarta la existencia de capturación estructural o alteraciones de la punción equivalente o que también se va por el lado de los jóvenes hay cardiopatía isquénica aquí se interpreta cuando se hizo un estudio quién sería menor bacteriosquilerosis y por lo tanto con menores problemas de accidente se iba a asuntar también aquí se encontró que tenían menos a los franceses y claro ¿y por qué a los franceses? la fecha se ha buscado entonces ¿qué describieron? que los franceses antes de su comida ¿qué se toman? vino vino pero se toman un poco una corta de piel no se emplea sino una pelitina y listo y el vino aparentemente tiene esa protección sobre todo el vino y tiene que ver con este ingesta moderada porque también hay otras razones el alcohol estimula la sensación gástrica ¿no? y hay un mayor también una hiperemeabilidad ¿no? gástrica pero eso favorece la actividad entonces se puede digamos dije el estómago actúa mejor entonces hay mejor digestión todo eso ¿no? pero los franceses no se emplean solo es eso y nada más claro en nuestro caso nos dijo ¿qué sucede esto? la gente dice ah y no para eso la vida entonces dice efecto delicioso claro que es discutido este efecto por ejemplo en el caso de miopatía se dice la reducción del peso de carne fatística puede conseguir con un consumo medio griego 10 gramos cada 2 días podemos si todos tomamos cada 2 días más de 20 gramos de alcohol al día aumenta el riesgo más que la enfermedad coronaria a la edad de una basada la reducción del riesgo aparentemente desaparece la reducción del riesgo coronario parece que se produce principalmente alcohol más que a un tipo específico de medida claro aquí ya se empezaba a discutir sin verla que es el vino ni lo mismo tendríamos que hacer un estudio para medir la concentración y dar siempre esa concentración claro el problema es si se puede hacer así el accidente cerebro de basura consuma más de 60 gramos cada día y multiplica el efecto del accidente cerebro de basura transes esquíticos cualquier consumo de alcohol lo multiplica de 2 a 4 es el riesgo que es un riesgo así como mencionamos el alcohol es un factor de riesgo para muerte subida tanto el riesgo cardiovascular como para otras patologías asociadas a este tipo normal claro hay personas de avanzada que presentan el tipo A4 E4 positivo y el consumo de negado se asocia con riesgo negado subido así se vean las curas el problema es quien tiene ese tipo tipo trastorno digestivo la patología es que está no es que es que es y el solo no está protegido, entonces viene una irritación con sangre, y entonces hay un reflujo de esoflaste esofático con la presión de esa patita estética, claro, la irritación. Ahora, claro, el otro órgano que sufre el problema del alcohol crónico es el hígado, ese fue el ciróptico fibrótico, y el sistema corta el de sangre que tiene que pasar por ahí, se ve dificultado, entonces, ¿qué sucede? Intervención portada, y la sangre le busca otros caminos para ponerse derivado hacia las redes caras, entonces, esto hace que como hay mayor grupo de cuáles derivados a veces, a nivel del esofago también en la astromosis, aparezcan las lácteces azofáticas, que son secundarias en la intervención portada, y claro, no todos los pacientes, alcohólicos se han muerto con una enfermedad de mucho calor, se evitó avances, no hubo buen tratamiento, y etcétera. El síndrome de Inalien, pues, es un descargo de la mucosa gastroesofágica, no puede ser también borragil, estimada, con rotulio de musíde del sol, cáncer de sopa, que también es muy frecuente. A nivel del estómago, claro, produce una gastritis alcohólica aguda, puede llevar a la glucera y hasta el cáncer de sopa. Otro de los órganos, ya si no se muere por una hemorragia, se puede muer por una creanina, porque el alcohol también afecta al páncreas, dándole una parquetitis a uno, y pero todavía sí hay una forma de riquezas, ¿no? Y esto va a poderse quitar las proteínas de las enzimas sin los conductos pancreáticos, y hay todo el problema de la páncreas. Cuando una páncreas, pues, se desarrolla una parquetitis, empieza una parquetitis con una rosa de estado de la vida. O puede ser una leve, o sea una inflamación, o puede ser que finalmente con el páncreas se producen las enzimas y estas ya están prácticamente activas, y hay una conclusión que esas enzimas se empiezan a digerir las propias páncreas, que a veces no se contentan con el páncreas, y empiezan a digerir las otras estructuras, diatagma, pulmón, se va a parar, se va a parar. Entonces, una parquetitis aguda, sí, uno no sabe hasta dónde va a ir, la cosa es grave, ¿no? Las causas de pancreatitis aguda, sobre todo, una, alcoholismo, dos, cálculos reales, pero los ejemplos ideales. Esas son las principales causas de una páncreas. ¿Y en quién se da eso? En personas jóvenes. Claro, cuando una páncreas hay dolor a la familia nutricional, ¿no? La precisa sedación conténica, ¿no? Puede confiarse con la protección, sí, de hecho, es de alta normativa. Y si inclusive puede, digamos, controlarse, puede haber quistes o de quistes. Si se destruye el páncreas, claro, una diabetes secundaria, ¿no? Claro, en el caso puede desarrollar una páncreas discóloga en el 75% de los casos que han hecho pancreatitis aguda, pero habría que revisar cuántos logran salir en la páncreas que se aguda. Es un poquísimo exceso. A nivel de intestino, lo primero que sucede es una mala absorción. Eso origina tensión de vitaminas, grasas, proteínas, hay episodios diabéticos, ¿no?, que continuan a aumentar la mala nutrición. Claro, un paciente alcohólico usa con sirones de mala absorción de eso que lo lleva a la nutrición. Entonces, un paciente alcohólico es también desnutrilo por todo. A nivel de vida, sí, hay una buena correlación entre la cantidad del alcohol ingerido y la diversión de consumo y el desarrollo de la hepatopatitis. Claro, tiene gran valoría al individuo. Y de 10,50% de alcohólico, ¿cuál es la hepatopatitis alcohólica? Mayor susceptibilidad de las mujeres, aparentemente porque tienen menos de medicina del alcohol. Esto ilusión a nivel del hígado, es que entonces se trata de la hepatopatitis alcohólica, necrosis, que es inflamación de las células hepáticas hasta cirrosis, en caso de alcohol. Ya, realmente, hemos mencionado, ¿qué es lo que sucede? Se forma, ¿qué habrá al final de toda esta dieta metabólica? Esto tiene que se integrar, entonces se acumula, se forman cuerpos etólicos. Eso es que hace, se acumula en el hígado. Eso entra a la metabolización, entonces tenemos la beta-oxidación, y ahí en la beta-oxidación salen las sustancias oxido-receptores. Entonces, ¿qué se tiene? Al cúmulo de grasa, pues ya se tiene un grado graso al empezar. Y, por otro lado, ¿qué es el daño? Por las sustancias oxido-receptores. ¿Y qué hace el hígado? Se daña, claro, al comienzo del hígado tiene una gran capacidad de regeneración de sus sexos, pero se va desgastando. Entonces, ese daño ya va siendo reemplazado por fibrosis. Y cuando empieza la fibrosis, eso ya es fibrosis. Y la fibrosis es irreversible y progresiva. Lo más que se puede hacer es enlentecer el proceso. ¿Y cómo se tiene el hígado graso? Evitar todos los procesos que la desencadenen. Si se adaptó, pues la narco coste, ¿no? Y ya cuando uno le dice que tiene hígado graso, es una pertencia. Y, claro, ¿quién es que tiene hígado graso? Esas son las comunidades que nos damos. El charro, las grasas, pues vienen también las copas, ¿no? O sea, tenemos todas las condiciones para que el hígado haga graso graso. Entonces, hay que definir ahí las cosas. Porque el señor es más o menos, de verdad, no sé si es así. Entonces, ya hay que ponerse una dieta, ¿no? Ahora, pero también puede haber hepatitis alcohólica aguda. Esa ruta, con materncia, hormiga, fibra, hormiga, accidente, circunstancia. Puede desarrollar hepatocarcinomas, que ocurre en el 20% de los casos de circunstancias alcohólicas. O con la proexistencia de otros agentes. Generalmente, un alcohólico no se cuida y se expone a enfermedades de tóticos, sobre todo las excesas, ¿no? Por la misma conducta que la presidencia tiene. Y ustedes ahí tenían los individuos y todo lo demás. Creo que estábamos en ese caso. Lo que va a suceder es que la estimulación de los arteriases nutricionanas y el agotamiento de glutatión, claro. ¿Cómo es que las sustancias toxiorectricas se eliminan? A través de glutatión. Y el glutatión se consume. Y entonces ahí se produce el acúmulo y la dura a las sustancias que asimógenas la dura a las sustancias. Y mucho cuidado con el acercamiento. Para un alcohólico crónico es importante el acercamiento crónico. Y en su vida con un dolor de cabeza ya toma un clínico para acercamiento. Tractores hematológicos. Sí, el alcohol afecta tanto los huevos rojos, huevos blancos, huevos blancos, huevos. Y cursan con anemia y trombosis patentes. ¿No? Los factores. Efecto tóxico directo. La hepatopatía, la malnutrición, déficit de vitamina B12. Puede haber macrositosis. Sin que haya déficit de acercamiento, vitamina B12. Anemia negaloblástica. ¿No? Claro, ésta se asociaría a más o menos un índice de vitamina B12 en base electrónica o la malnutrición. El otro recomiendo que quédate a la malnutrición. En caso de los retosidios, si hay atribuciones en la migración y la activación del radiocintos y posmoso eséctrico. Claro, elenchico favorece las infecciones. Plaquetas también alteren nunca y funcionar las pleguetas. Se elimina así al esquema y al chat. Hay el mayor distrucción entre los ojos, diapositos y plaquetas. Trastornos osteomusculares, sobre todo en personas jóvenes, y el problema es la rastroamnolisis. ¿Qué pasa en la rastroamnolisis? Destrucción de músculos. El problema, y que la sombra, tal vez en alcohólicos-políticos, el problema, generalmente, es el de personas jóvenes. Ahora, cuando hay disrupción del músculo, la rastroamnolisis, ¿qué se vea? Cantidad de moléculas, y son complejas, proteínas, todo lo demás. ¿Y a dónde van? Antiguo, el de un cetáfona, que se lleva a paleorenal, a suficiencia menor. Y, por otro lado, toda esa cantidad de sustancias también lleva a un par de cáncer. Esto es lo que lleva a la muerte. Eso también debemos considerado cuando hay accidentes, y es un poli-traumaticiado como destrucción de tejido. Claro, en esos casos ya no le echamos a la corte. Pero, si hay gran destrucción de tejido, lo que hay que proteger es el riñón. ¿No? Porque, claro, hay destrucción de tejido, no le llamamos a la poli-traumatici, pero la destrucción iba a tener el mismo que tanto a nivel relato como a nivel carbón. Y siempre le van a tomar tiempo para hacer, ¿no? Al accidente de la respiración. Transformos metabólicos, ¿no? Sí, ateran las metabólicas proteínas, lípidos y cálidos. Entonces, da lugar a citas dosis alcohólicas por la protección de tejido. Ya se está abierto. Hay también hipoglicemia alcohólica, por intoxicación alcohólica. Cuando hay citas dosis, lo que hay que asignar también es la reposición rápida del módulo, consuelo de fisiológico glucosa al 5% y tiamina. Y esto va a distinguir la intensidad del 100% más tiamina. Y cuando hay hipoglicemia alcohólica, el tratamiento con infusión rápida de glucosa, para el reflejo del estupón y el coma que se está presentando. Es una manera de complejar estos pacientes. Estamos complejando las complicaciones metabólicas, pero no se está dando el tratamiento del alcoholismo. Trantornos endocrinos, por el consumo del alcohol, hipogonadismo, hipogonadotrófico, atrofia testicular e infertilidad. Aquí terminamos. Claro, en el caso de los varones hay feminización por aumento en los estupendos pasmáticos. Esto también se va a traducir en la presión del ítem en las pambas, en las pambas de las manos. Panales vasculares y aumento del tamaño de las manos. Es el caso de los varones. En el caso de los varones ocasiona menorrea, aumento de riesgo de errores con tal de estabilidad. Hay ciertos síndromes, como el síndrome celocuchin, con atrofia muscular, despliezo abdominal, escala en la lena, de guía y en dios. Se dice celocuchin porque en realidad no está tan prometido de los estupendos, pero tiene la misma apariencia. Infecciones, como mencionamos. Escribí en alta terapia de las infecciones. He leo militares. Nutricionales, las hepatopatías, las aplicaciones. Sobre todo en contra de cáncer. Infecciones más frecuentes. Hemonías, gléculosas, hepatitis, virales, geninitis, infecciones pulgadas. Son también frecuentes las amenazas de la infección sexual, incluyendo el VIH. Cáncer. También está por el consumo crónico de alcohol. El alcohol en sí no es una sustancia cáncer. Se dirige por sí misma. Pero todos los cánceres que produce el organismo y los mediadores que se forman hacen la mayor prevalencia de cáncer en estos pacientes. Es un factor de riesgo, por lo tanto, para padecir cáncer. He leo militares por eso. Esto incluye la generación, debido a la que Brasilia se ha perdido, las radicales y los oxígenos libres, inducción de citoclomos, y además de tratos excepcionales. También está asociado a un incremento de cáncer, de trato respiratorio, de recto, casi nada más, y también serios basales, incluso cáncer de agua. Por lo tanto, no hay evidencia en relación con el consumo de alcohol y cáncer de alcohol. El cáncer de alcohol no es asociado más al consumo de tabaco. Y claro, el problema también es que hay una fuerte asociación. Asumir algo, y también. Neurolóticos, ya hemos mencionado. Puede ser por acción directa del etanol, por los tratamientos, por los estados de riesgo que son que provocan, o por transformar ese trabajo procedido a raros y motosólogos. Claro, en este caso, en los adolescentes, el cerebro es muy sensible a la eliminación aguda del etanol. Debido a que está todavía en un desastre, no tienen una plasticidad hormonal. Los efectos nocibles del alcohol se dividen en dos grados atrapados, en función del consumo agudo o cómodo. Claro, en el caso de intoxicación, en el caso se consideran asociaciones las enfermedades nutricionales carenciales y las de la patología, en el caso de afecto a las enfermedades nutricionales carenciales. Si hacemos una descripción de los efectos nocibles sobre el sistema nervioso central. Tenemos las enfermedades nutricionales carenciales secundarias a nivel de sistema nervioso central, de generación cerebroso. Otro problema a nivel de sistema nervioso central, de patología financiera, a nivel de sistema nervioso central, de generación cerebrosa. Claro, la marcha táxica sí es una manifestación de danos cerebroso. Por eso es la marcha táxica. Claro que ahí todavía la crisis es desocasionar, no podemos mencionar por describir que ya hay degeneración, pero con el algoritmo, por lo cual se va dando con mayor, digamos, frecuencia sí, ya no sabemos la degeneración cerebrosa. Esta enfermedad de mayochia clavada gígina y gnome hiperia, y tiene un neuménesis continua cerebral, de leyesalcólica a la propia celedad de frepsia, que es alivator de riesgo de enfermedad cerebral, basura con la neumropatía en caso El síndrome del S.A.M. Son estallidos, son diferentes, pero en el mismo proceso, y esto se debe a déficit de tiempo. El síndrome de Bueno, en la derecha está confusional, en la secuencia de los motores y en taxa, lo precipita el alcohol, el alcoholismo, la desnequisición, la red y la ecuada, mal absorción y la mejor reacción de los gestionados. El problema acá es déficit. Puede desenganarse en forma de desplazarse como eso, que recibe glucosa, por ejemplo, en esa pocaria de gaso de carbono. Claro, la vitamina para que sea. Es una proteína, una vitamina, sí, para que sea. Tiene que ver con el metabolismo a los candidatos, las rutas catabólicas. Aparte del café, ¿qué más se puede hacer para recuperarse? Ya está. Eso es en aquel momento. Sobre todo los médicos. Se han dado una red y ya se tienen un día sumadas, ya que salgan bien padres. Dextrosa, así que creo que es un trocón. ¿Sí? 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 ¿Por qué? Porque la hidroxina tiene un sustimulante de las agentes catabólicas. ¿No? Entonces, lo que se trata es de establecer. Y ahora, para que sea dextrosa, pues, el 93% con su bioxina diabética. Listo. Y al rato está, como despejado, ¿no? Claro, eso sí hace. Pero no va a conchar. ¿Qué pasa el problema? Estamos utilizando dextrosa 33% y eso es bólicamente alto. Y la pegada es fuerte. ¿No? Y ese es el riesgo, ¿no? ¿Cómo es este médico joven que está teniendo? Se lanza, no. Y claro. Más bien, eso no sirve el caso del síndrome de la Virgen porque ya es tan fuerte que la lina y eso es un producto de un consumo cómico de alcohol, no agudo. ¿No? Es el otro caso. El síndrome de la Virgen es un síndrome de trastorno de la función conjuntiva superior que se muere en la situación. Cuando aparecen los síndromes del síndrome de la Virgen, estos todavía pueden reivindicarse. ¿No? Puede haber aparación de la mesa anterior a la petróleo, etc. Pero cuando el síndrome de la Virgen se hace crisis, ¿ve? Ya ese es signo de daño irreversible al síndrome. Entonces, con el síndrome de la Virgen todavía el funcionamiento no se puede tratar, ¿no? Pero con el síndrome de la Virgen sí se puede limitar, pero ya es claro el daño nivel central, daño del cerebro. Claro, de todas maneras, para evitar estos síndromes o tratamientos, eliminar el consumo de alcohol y administrar el tiempo. Y el de la misión no va a funcionar, el corsaco ya va a estar hecho otra cosa. Puede haber pelaga por el déficit de miacina. Lo que es un agua hoy en día da pelaga. Pero los alcohólicos sí se puede presentar. ¿Por qué es raro la pelaga en el día? La vez que se presentaba con los viajes de ambos, que se ven los barcos. ¿No? ¿No consumían qué pasa? Sí, sí. Y eso es como cierto. Ahora, en el dios, de los alcohólicos, de la piel, ¿no? Vamos a criar dermatitis diaria, de la piel. Claro, confusa con la presencia de la conducta de la piel, la piel, la piel, la piel, la piel, la piel, la piel. Y el que se hace, también, así, ¿no? La piel es cierta, y los varones, la piel, la piel, la piel, la piel, la piel, la piel, la piel. Y los vea en el físico visual. No suelen llegar al cerebro. Pero forma, pero sí porque es como una medicina. En 10 años. En tratamientos a base de la enfermedad de grupo B y dieta adecuada. esta la degeneración cerebrosa alcohólica que es una degeneración del cuerpo calioso usa con la creación de la paciencia evolución del cuerpo y la muerte y 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 La violencia alcohólica y atrofia cerebral, que no es sino el deterioro de las funciones cognitivas superiores, tras años de consumo, sin una aparente causa nutricional. Entonces, aún así, el mismo alcohol es el que puede producir esto. Las alteraciones cognitivas y la no-perse por ahí, pero se mejoran con la supresión del alcohol. Entonces, hay agresorcias, factor de enfermedad del cerebro hospitalario. A varias concentraciones y pequeñas cantidades, por ejemplo, al 10% se estimula la secreción de acido clínico. En pequeñas cantidades, una copa también aumenta la derivación HDL y es eso lo que mencionamos en la circunstancia. Ahora bien, por otro lado, con respecto a la temperatura, porque muchos dicen que el alcohol en el clavo, al medio de la chapea, en realidad, aumenta el clavo de la sangre a la glucosa gástrica. Por eso uno lo dice en el caliente, calentito, siempre en el estado. Ahí va a subir la relación cutánea, entonces hay mayor ligación a la piel. Y claro, se pone rojita, bien cachetudo, y piensa que tiene calor. ¿Carlorica qué? El calor en el estado. Entonces eso hace que la gente piense que el alcohol produce calor. Pero también hay que tomar en cuenta que el alcohol deprime el centro de control de la temperatura total. Y dice, y todo eso es la combinación mortal para perder el caliente. Claro, si aumenta el frío y la glucosa gástrica, eso sí lo sentimos. Pero la solucionación cutánea hace que la temperatura salga bien y eso se desita. Si estamos en un ambiente frío, perdemos más, más calor. Sobre eso, si de primer control de temperatura, eso sería el organismo no por ese calor. Pero debemos calor. Y una de las causas de muerte o hipoxicación aguda es hipotermia. Amanece 10 minutos hasta acá, y alto, y no al menos de los 10. Si no fue por depresión respiratoria, fue por hipotermia. No. Cardiovascular, a la hora de convencer el miocardial, miocardial, o cardiopatías, puede haber vasos. Depresión vaso-motora central. Es una depresión básicamente deprimida al sistema simpático. Y eso hace que el sistema cardiovascular, la presión cae al suelo, colapso. Esa es otra forma de morir. Al inicio, sí, como mencionamos, incluso una descarga de catecolarinas, ¿no? Pues se lleva a la sena, como a la presión ya, precisamente a la presión material. Por eso es que la gente confunde esto con si está estimulando. Y con respecto a los efectos terapotéuticos, la madre es alcohólica. De hecho, su punto ya es alcohólico, ¿no? Y tenemos el signo del alcoholismo. Ahora bien, es, en nuestro medio, pero sí, por ejemplo, el alcoholismo es una de las primeras causas de discusión de la sistema nervioso central con tipo disminuyente. En nuestro medio, ¿cuál es la restitución? Porque ya no está, también está valiendo, pero antes se la avisaron, ¿no? ¿Por qué hay disminución de la faceta intelectual? Bueno, pero, ¿alcohólico? Americanos, tercer mundo, desnutrición. Pero esto como que ya está cambiando, ¿no? Pero, ¿qué me gusta? Hay glucosifalia, hay crecimiento del viento, anomalías faciales, malformaciones, cambios y nervios. Es que el etanol y el aceto anterrido inhiben la proliferación de la selva milionaria, sobre todo de la inicio de la estación. Hay desnutrición fetal selectiva por lesión de la faceta, la faceta también se ha infectado. Hay un trastorno intenso del estén militar y eso va a ser mucho más sencillo de personas. Y puede suceder que hay un riesgo de pacientes con la glófotas de hemortenatos y abortos espontáneos. Y si sobrevive el niño, es independiente a él. Y como sale de la madre, va a tener síndrome de áncer. Es característico de un niño que nace de una madre. Este es un trastorno. Él tiene microcifalia, fisuras parteriales cortas, parte media de la cara armada, el filtro indistinguible, todos tienen filtro, se abre la cara armada, tiene una nariz chata, el labio superior del grado, microcifinatia, el lento pequeño. La mamá, 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 la mamá. El diógeno. Claro, son rasgos específicos algunos de los rasgos. Es el tipo de la típica fase del niño, y es el nacido de la madre. Porque los hijos no deben pagar por los sacos de los padres. Por lo que hay es pérdida de la nutrición y el autofotor. Ahí es donde la persona tiene que comer. Disminuye la capacidad de la niña de reacción sexual para que el varón se interesa. El varón es el consumo crónico, puede producir impotencia, gestibilidad, atrofia, estipulante y ginecomastia. Y siempre todo eso está. Y para terminar, nos vamos a ver sobre el metanol. Luego mencionamos el metanol, que es otro alcohol. Y si el metanol es la población se encipa, no es la enzima del metanol. La alcohol de citogenasa y la advenida de citogenasa. Pero ¿qué tenemos? El metanol es el metanol y el metanol es el metanol y el acilopólico y el acilopólico causa acilopólico. Claro, entonces, la acilis metabólica va a producir daño y lo que se ve en estos pacientes es que hay una respiración de postmaura. ¿Saben cómo es esa respiración? La respiración. Abocanates. ¿Tienen pesadas? ¿Tienen pesesitos? ¿No? ¿Tienen pesados? ¿Tienen más que a mí? ¿Por qué está bueno? A ver qué le pasa. ¿Cómo se ven? ¿Y qué hacen pesesito? Traten de respirar y volver. Hacen esto. La respiración de postmaura es igual. ¿No? Por eso es una depresión respiratoria. Cuando se está respirando, solo el CO2 sube en cierto valor, la estimula que respira. Entonces, haz esto. ¿No? Y esa es la respiración de postmaura. Su respiración es lenta, superficial y adiante. No es así, no es mentaólica, mata. Muy bien. Si por una razón, qué sé yo, logra sobre mí, el problema de mi cuerpo es la de ella. El corazón de una a las células más generales que lo van a bajar y sigue. Ese es el problema. Ahora bien, también puede haber un coma, porque induce necrosis panriética y acidos metanólica. La intoxicación en el reggae que causa el metano, en realidad no interesa, porque su previo de la tendencia es de 8 a 56 horas. Entonces, poca importancia por su producto. Eso que significa, tomen el metano ahora y no se van a enviar sino mañana. Claro, porque sí y mañana van a sentirse en efecto de agarro. Y por eso que dice, eso no importa, de mí es muy importante. Pero suavemente, si es una persona que se va a matar y empujar a las mantistas de nuestras fotos, de forma de eliminar su córbico, porque es lo que nos mata y nos tiene los cuidados. El tratamiento de una nueva información, que pasa a la serie de cámaras. ¿Esto se puede? ¿De cómo es elewes que maten un poco? Gracias.